Amigas y amigos guanajuatenses, soy Ricardo Sheffield y aquí te cuento uno de los muchos fraudes electorales del PAN en Guanajuato durante estos últimos años, cuando el voto libre ya no les alcanza. Concretamente lo que sucedió en la pasada elección de León en cinco pasos. Primero, los diputados del PAN autorizaron el presupuesto de egresos de Guanajuato con 40 millones de pesos para comprar los vales grandes. Segundo, como vieron que con 40 millones no les iba a alcanzar, sacaron del ISEG otros 100 millones para financiar y disponer de más vales. Tercero, en los meses de abril y mayo a través de los empleados de desarrollo social del municipio, detectaron en las colonias más pobres de León a las amas de casa dispuestas a vender, por necesidad, su voto y el de su familia a cambio de recibir mil pesos en vales grandes que podían usar como dinero en efectivo en abarrotes, tortillerías, farmacias y tienditas. Cuarto, la operación estuvo a cargo del expriista Wintilo Vega, socio de Juan Manuel Oliva, a quien le pagaron 10 millones de pesos en efectivo financiados por un empresario también expriista aliado del PAN. El fraude se operó y controló a través de una app que ellos desarrollaron con el nombre de Colmena, donde se cargaron todos los datos del padrón electoral y de beneficiarios de los programas sociales, incluyendo los del gobierno federal. Quinto, el día de la elección acarrearon votantes de dos maneras, en taxi con el apoyo de Taxitel y Línea Dorada o a pie con el apoyo de presidentas de comités de colonos. El procedimiento tanto para los que iban a pie como para los que iban en taxi era similar. Familias enteras iban a votar por el PAN y fotografiaban con su celular la boleta. Cuando regresaban al punto de encuentro, una persona con la lista nominal de esa casilla confirmaba con la fotografía del voto a favor del PAN, los tachaba en el listado y les entregaba otros 500 pesos en vales grandeza por cada voto. Con este esquema de compra de voto, el PAN logró comprar 100 mil votos a mil pesos cada voto, que les costaron un total de 100 millones de pesos del recurso de los guanajuatenses. Todo esto lo denuncié formalmente ante las autoridades y lo sigo peleando en los tribunales, pero me parece importante que se conozca y que la gente sepa cómo se dio esta maniobra vergonzosa y fraudulenta que ha sido clave para que el PAN siga aferrado al poder en Guanajuato, convirtiéndose en lo que prometieron enfrentar, la dictadura perfecta del PRI y además violente sus orígenes como escuela de democracia. Gracias. Gracias.